Oro, ya ya, tu sonrita te abastas, pensaste que quieres volverte a ti más Y que me la paso al que tocas Oro, ya ya, que vamos ya ya, y que vamos ya ya Te vamos a hacer la pared, ya que lo mismo se hace la gente sin sentencia Oro, y ahí ya, bájale bebé, esto no llevo a nada Esto no es mío liar, no me gusta nada Si quieres mandarme el oquillo pa' la mierda Y si me siento pa' la ruta la pelicula Me mata la curiosidad, de ver lo que tiene allá atrás, un choque de electricidad. ¡Fres, dos! Me mata la curiosidad, de ver lo que tiene allá atrás, un choque de electricidad. Me mata la curiosidad, de ver lo que tiene allá atrás, un choque de electricidad. ¿Qué pasa el sol y tú te vas toliendo? Sé que pensarás que esto me está toliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás al hielo, si somos aquellos, y así nos queremos. Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carado, porque sé que volverás. ¡Más fuerte! Si conmigo te quedas...